Ahora. Alguien está en el teléfono. ¡Hola! Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, es para pedir una mano. ¿Es para pedir una mano? Sí, por favor, pedí Nati, es para pedirte una mano. Dígite uno, por favor. ¿Perdón? Sí. ¿Es para pedir una mano? Dígite uno. Sí. Dígite. Dígite. Ya. Perdón, ¿usted no sabe cómo digitar en el teléfono? Sí, señor. Dígite. Aprende. Uno. Uno. Atención. Respira hondo, pedí. Sí. ¿Su nombre? Me llamo Silvia. Silvia, ¿es por una mano? Sí, por favor, pedí Nati, para pedirte una mano. Dígite uno. Uno. Yo no le digo dijiste uno o di. Pero dónde aprieto. Perdón, el teléfono en el que nos está hablando, ¿tiene un teclado? Sí, pero ¿cómo se dice? ¿Cómo? No. No, es un celular. No te puedo creer que es un celular. ¿Qué quieres? Silvia. Levanta el tubo. ¿Tenés, tenés, se puede cortar la llamada porque, eh? No, por favor, pedí Nati, no, no. ¿Puede hacer, no, no? ¿Puede hacer, no, no, no? No, no, pedí Nati, por favor, no. Para, ¿tenés el teléfono en la oreja? Sí. Métetelo en el... Para. Silvia. Sí. Miralo, miralo. Mirá el teléfono. Sí, lo estoy mirando y veo el número de la radio. Sí, bueno, pero después podés sacar teclado, teclado. Ah, bueno, teclado. Para que haya este tiempo. Sí, ya está teclado. El teléfono, con lo que cuesta. ¿Viste el teclado? Sí, ya lo vi el teclado. Dijiste uno. Uno. Brillante. Ay, 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 ay. Silvia. Sí. ¿Es urgente? Sí, pues lo más rápido posible sería mejor. Dijite dos. ¿Digitó? ¿Digitó dos? Sí. ¿Dos? Dos. Dos. Bien. Bueno. Silvia. Sí. ¿Cuánto hace que necesitas esta mano, Silvia? Y hace más o menos diez días. Un poco más. Sí. Todo comenzó. Diecci. Diecci en italiano. Silvia, ¿todo comenzó? Bueno, todo comenzó. Te lo cuento desde el principio. O sea, es para pedir una mano para que tú lo llames a mi pareja. Pará, 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 pará. ¿Yo qué te dije? ¿Todo comenzó? Todo comenzó. Bien. Entonces vos tenés que contar cómo comenzó todo. Bueno. Por ejemplo. Bueno, todo comenzó. Sí. Sí. En el año 2018. 2018, hace tres años casi. Sí, casi tres años. Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eh, fue en invierno. En invierno. ¿Dónde? En un lugar bailable. ¿En un lugar bailable? ¡Hala, pucha! Todavía se podía bailar porque no había cuarentena. No, nadie. Sí. ¿Y qué música se bailaba en ese lugar bailable? Música tropical. Tropical dance. Suena mucho mejor. Tropical dance. Tropical dance. Silvia, ¿cuál es el tema? A ver. Yo no consumo mucha música tropical. Casi nada. Pero la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Sí. Si a vos te gustaría... ¿La pregunta? Momento, pará. Eh... A ver, la pregunta es la siguiente. Eh... ¡Ecomelo! Si yo te pidiera a vos un tema... Atención. Tropical. Para que me pases, para que me digas. Porque quiero empezar a que me guste lo tropical. ¿Qué tema elegirías? Mirá, a mí me gusta el aguacero del Chino Fuentes. ¿A qué? El aguacero. ¿El aguatero del Chino Fuentes? No, no. El aguacero. Ah, el aguacero. Cantado por el Chino Fuentes. El aguacero del Chino Fuentes. Cantado. Cantado por el Chino Fuentes. Sí, sí. ¿El Chino Fuentes es uruguayo? Sí, era uruguayo, pero ahora ya falleció. Ah, falleció. Bien. Acompañamos entonces... ¿Dónde está el dolor? Ay, qué bueno. Subí, subí el volumen. ¿Esto es el Chino Fuentes? Sí, me encanta el Chino Fuentes. A ver, déjame escuchar Silvia. ¿Qué? El aguacero del Chino Fuentes. Ay, Dios mío. ¿Nos vamos? Silvia. Sí. ¿A vos te parece que yo escuchando... ¿Pusieron para el CD? Sí. ¿A vos te parece que yo escuchando esto me voy a copar, eh... Bueno, pero es romántico, Petinati. Es una cumbia... Es... Romántico. Es tropical, pero a su vez, digo, es romántico. Romántico. Sí. ¡Ay, la pucha! Sí, sí. Listo. Suficiente. Silvia. Sí. El aguacero. El aguacero. Gracias a Dios. Bueno, estabas bailando. Bueno, yo estaba bailando porque resulta que yo comencé tarde a la pista por una amiga. Cuando me separé del padre de mis hijos y mi amiga me invitó a ir a bailar. Y yo no, como no sé bailar ni nada. Dije que no muchas veces, pero... Ella me dijo, bueno, pero nadie escucha música. Entonces, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué hiciste? Bueno... De repente, cuando venía la orquesta, por ejemplo, por ejemplo, Gerardo Nieto... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Tipo inteligente, aparte, una lucidez... Sí. Admirable. Tipo... Un iluminado. Sí. Entonces, Petinati, yo empecé como a... A dancear ahí porque no sabía. Sí. Lo que a mí me apasiona era la música. Sí. A mí también. Y... Entonces, cuando hice un giro, que estaba así... Sí, esa mirada, sí, pero... ¿Cómo que hiciste un giro? ¡Ahí va la gorda! Hiciste un giro y te enganchaste. Sí, como que vi esa mirada, como que sentía en la espalda, y vi esa persona que estaba con ese vaso de cerveza en la mano mirando. Pero yo no soy de mirada de la persona, porque mirá que hay muchas personas mirando. Y yo soy una persona muy cohibida, pero en ese momento no sé qué pasó. No sabés qué pasó. No, no sé qué pasó. Bien. Pero... ¿Qué pasó? ¿Giraste y lo viste y que se cruzaron las miradas? Sí, nos cruzaron las miradas. ¿Una cerveza? Sí, nos cruzaron las miradas. Bueno, y seguí, pero ya quedé nerviosa porque nunca había pasado. ¿Nunca había sentido eso? No, nunca, nunca. Ajá. Entonces cuando siguió la música, que ya me puse nerviosa, como te dije, giré otra vez porque vio... Está muy nerviosa. Me fue recordar ese momento. Sí. Sí, ¿qué pasó ese momento? Bueno, y él también se sintió flechado porque me estaba observando. ¡Hala, pucha! ¿Y? Al momento desapareció y era el que había dejado el basto de esa cresta y me invitó a bailar. ¡Le tomaste la cerveza! No, yo no. No, no, no. Ah, no. Bien. No, no me gustan a mí las cervezas. No, no, no. Bien. Me clavaron. Bueno, me invitó a bailar, muy cortés. Y yo le dije que no sabía bailar, pero bueno, iba a aceptar igual. Claro. ¿Sí? Y entre la cantidad de gente que estaba bailando, como que pasamos desapercibidos. Sí. ¿Y? Y él me dijo que era la primera vez que venía a bailar. Estaba muy agobiado. También, también. Estaba agobiado, estaba triste. Bueno, bailar, ¿por qué estaba triste? Porque había tenido un desengaño, supuestamente, de una ex pareja. ¿Y vos? ¿Y vos venías de separar? Yo ya venía divorciada de hace mucho. Ah. Qué casualidad, ¿no? ¿Viste que siempre hay un roto para un descosido? Sí. La verdad que sí. ¿Se fueron juntos? Sí. No, no, no. No, pero se besaron, se besaron. No, para nada, no, no. Fue algo, una cosa muy respetuosa. Muy maravilloso. Bueno, hubo besos. Bailando. ¿Se besó con un amigo? ¿Se besó con un amigo, eh? Sí. No, no. No, no, que yo les fui acompañado con un amigo. Ah, bien. Porque él le invitó a ese lugar. Bien. Sí. ¿Y? ¿Y? Bueno, y ahí este me empezó a decir que era la primera vez y todo eso. Y bueno, que como que yo lo había flechado a él. Sí. Como que había formado un... Que a él le parecía una cara de gitana. Cara de gitana. Hay un tema, hay un tema. Cara de gitana. Sí, él me dice cara de gitana. Dulce apasionada. Ahí está. Me diste tu amor. Ahí está. Esa es la canción. Negros. ¿Quién canta esto? Negros. Daniel Magalhães. Cubrían tu cuerpo. Tan llena de amor. Te vi bailando. Sí. Otros te abrazaban. Otros te besaban. No. Pero eras a mí. A quien mirabas. Cara de gitana. Dulce apasionada. Me diste tu amor. Como una espada. Hoy en los caminos. Yo ya lo dije una vez. Las canciones que se aprenden. Antes de los 10 años. No te las olvidás más. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos. No la cantaba desde hace 45 años. Sí, por lo menos. Bueno. Bueno, pero él me dijo eso. Me dijo para mí. Pero ¿qué pasa? Estoy muy mal. Estoy muy mal, ¿no? No, está bien, está bien, perfecto. Dale. Entonces. Pero a mí lo que... A él, por ejemplo, le gusta ese tema y no le gusta la música tropical. Pero por eso no concurrió más a los bailes. Ajá. Pero él es muy de jaramillo, esas cosas así. Te marcaría la frente con sangre. Para, 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 para. Para, para. ¿Ustedes escucharon bien o...? No. ¿O yo estoy tan loco? Para. Eh, Silvia. Sí. ¿Podés, eh, contar nuevamente lo que acabás de decir? Sí, que a él le gustan los temas de jaramillo. Cosas así que a mí me dan miedo, por ejemplo. Yo entendí, yo entendí que a él le gusta dejar anillos. No, no, no. Dejar anillos. O sea, yo dije, no estoy tan loco, ¿no? No. Yo entendí lo mismo. Dejar anillo es un cantante antiguo. Dejar anillos. Le gusta dejar anillos. Dejar anillos, sí. Sí, canciones tristes. Para mí son tristes. Pará, pará. ¿Y qué, qué, qué dijiste de, 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 la frente con sangre? No entendí. Dice, te marcaría sangre, te marcaría frente con sangre, no sé qué. Vos sabés que yo entendí. No puedo acordar el tema ahora. Yo me hice la cabeza como que estábamos hablando de una persona que hacía trabajos. Ok, dije, a él le gusta dejar anillos, que le gusta llenar la frente de sangre. No, no, no. Le gustan anciones así antiguas, porque supuestamente dice que él escuchaba la abuela, los abuelos, y le quedó grabado como si tú. Claro. De los años. ¿Qué miércoles es eso? ¿Qué me haces daño? No, ese no es, pero el tipo de, a esa música escucha él, sí. Bueno, entonces, Silvia. Sí. Adelante, mi amor. Bueno, y este, como te digo, nos cruzamos el teléfono, le pidió mi teléfono, y se fue con el amigo. Bueno, después me llamó, y después fue llamarme, pero tiempo, tiempo, tiempo fue llamarme. ¿Cuántos años tenés, Silvia? Ay, te tengo que decir que no sé. Pará, ¿estás en la etapa de que te podés vacunar? Ahora se pregunta así. Sí. Sí, es verdad. ¿Estás en la etapa de que te podés vacunar? Sí, estoy esperando que venga, que van a anotarme. Veterana. Sí. Bien. ¿Él tiene la misma edad que vos? No, es más joven, pero ese tema ya habíamos hablado. Porque yo le dije que de ninguna manera, porque yo era mucho mayor que él, y él me dijo que no, que él está acostumbrado ya a mujeres maduras, le gustan. ¿Le gustan las mujeres? ¿Hay tipos que le gustan las mujeres maduras? Sí, tuvo tres mujeres maduras. Pero, pará un momento, vos sos cinco años mayor que él. Más. ¿Eh? Más. ¿Siete? Más. ¿Diez años mayor que él? Sí. Ay, Dios mío. Sí, más. ¿Más de diez años? Sí. Y bueno, yo no tengo la culpa. Pará, pará, pará. No, 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 pará un momento. Me doy sentir vergüenza. No, ¿por qué vergüenza? Claro. A ver. ¿Vos tenés doce años más que él? Sí. ¿O un poco más? Sí, Petinati, por favor. Están escuchando todo. Están escuchando a mi nuera, a mi hijo. Pará, pará. ¿Cerramos con quince años más que él? No. ¿Un poco más? Cerrá, 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 cerrá ahí. No te puedo creer que tenés más de quince años más que él. ¿Está bien? Bueno, pero eso lo planteamos, ponía. A ver. Llegamos un acuerdo. Y cuando ahí conozco a una persona más joven, o quisiera que le habláramos, que me lo diga, y yo lo voy a entender, porque llegamos a ese acuerdo, ¿está? Pero nunca lo hizo. Pará, pará. ¿Cuál fue el acuerdo que quedaste con él? El acuerdo fue este. Está, él dice que le gusto como persona, como soy. Como mujer, aparte, como... Soy distinta, me dice. Soy distinta. Tu figura, lo excitás. Habla de sexo. No, no, es tranquilo. Es un hombre re tranquilo. ¿Re tranquilo? Sí, sí, sí. Bien. Atención. Pero él, ¿qué busca? ¿Una imagen materna? Así, maternal. Momento, a ver. ¿Qué edad tiene él? Atención. Cuarenta y siete. Dame un segundo. Estoy haciendo la cuenta. Quince... La madre tiene setenta y dos, y me quiere mucho esa pregunta por mí. Pará. Vos, él tiene cuarenta y siete años, y vos sesenta y... No, no, no seas malo, si tienes... No, parámoslo. Si me dijiste que quince años... No, te voy a decir la verdad. Tenimos sesenta y tres años. Sesenta y tres. Pista barba, la Silvia. Sí. El tipo tiene cuarenta y siete, y vos sesenta y tres. Sí. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mamá! ¿Por qué un tipo... Momento, ¿por qué un tipo... Pero mirá, te digo una cosa, Betinati. Decime lo que quieras. Sí. Que de verdad pareciera que fuera una madre, o quizás, no sé, una tía. ¡Qué vieja! ¡Vení! Silvia, ¿por qué un tipo puede estar con quince... Una chica quince años menor? Menor. Ya, ¿y por qué una mujer no puede estar con un hombre quince años menor, o dieciséis? Ay, no sé, porque dirán, porque... No, basta de eso, basta. Bueno, supuestamente dice que él me tiene cariño, que me quiere, que me extraña, pero es una persona muy cerrada. Él siempre estuvo con mujeres más adultas que él. Sí, 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 mucho, mucho, mayores, mayores. Mayores, mayores como vos. No, quizás un poco más. No. ¿Más? Sí. ¡Hala, pucha! Bien. ¿Qué? Sí, Silvia, vos un día lo agarraste y le dijiste, hagamos un pacto. Hagamos un trato, le dije, de Benedetti. A ver, ¿cuál fue el trato? ¿Cuál fue? No, estoy hablando seriamente. Bueno, no, mi trato es así. Digo, bueno, yo tengo hijos grandes, no soy una persona que estoy jugando. Yo si voy a un baile es para escuchar una buena música, para estar con mis amistades, porque tengo muchas amistades. No sé, porque me buscan poquesidad, o porque vuela una mosca y me río, no sé de qué será. Sí. Es que eso me encanta, porque soy una persona social. Bien, pero ¿cuál fue el trato que hiciste con él? Bueno, el trato fue que si un día, si estamos mal, si me ve que no funcionamos, porque me planteó estar pareja. Te planteó estar en pareja, sí. Sí, dos años y dos, y vas a hacer tres meses de día que estuviéramos juntos. Sí. Pasa que él me bloquea, me fila por cualquier cosa. Pará. Me deprime. ¿Y vos qué le dijiste? Que si él quiere estar con una mujer más joven, ¿qué qué? Que me lo planté, que me lo planté y yo lo voy a entender. Bien. Yo lo voy a entender. Pero dijo que no, que él no quiere, porque tuvo mucho desengaño, y que no confía en nadie. Pero sí se siente seguro con vos. Sí, él me dice que sí, que se siente seguro, que soy una buena compañera, y le doy para adelante en sentido de que, por ejemplo, está deprimido, pero él es un hombre muy trabajado. Y le hizo mucho su adelanto en la casa, que la casa estaba despierta. Hizo un verdadero hogar. Bien. Silvia. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que se engancharon como pareja? Dunga, dunga. Shh. No. Traca, traca. Hablo de sexo. ¿Cómo? Hablo de sexo. ¿Cuánto tiempo pasó? Claro. A ver, ustedes empezaron a salir y me imagino que lo que... A ver, empezaron a salir, pero no como pareja, sino a... A ver, tener una historia. No, no, sí, de primero estuvimos ocho meses sin... menos, cinco meses sin comunicación o más en julio, y dice que supuestamente él se presentó al baile otra vez. Entonces ahí nos encontramos y me dijo que él había perdido el celular, que se lo rompió, que sé yo. ¿Es tu novio? No, un momento, un momento. Ahora no. No, entonces, ¿qué pasó? Bueno, entonces ahí me planteó él para conocernos mejor. Claro. Acordate que no, solo habíamos hablado y nos comunicábamos por teléfono, y después supuestamente él perdió el celular y me parimos con pacto. Sí. Pero él me encontró en el mismo lugar. Ajá. Y sola siempre, porque yo con mis amigas, o sea, bailando ahí en la orquesta. Aquí en esta. Qué increíble cómo son las casualidades de la vida, ¿no? ¿Viste? ¡Hala, puta! Silvia, y empezaron a salir sin formalismos. Atención. ¿Cómo sin formalismos? A con... Traca, traca. Dunga, dunga. Si solamente a disfrutarse. Sin ser pareja. Sí, porque, claro. Nuestro encuentro era la rambla. La rambla. Sí. Bien. Ajá. Él les comentaba que él, supuestamente él, con su cervecita, yo no, 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 una coca, yo conversaba, la reíamos, y todas esas cosas. Y bueno, después, como te digo, él me planteó ser pareja. Opa. Un amigo. ¿Y? Amigo. ¿Tenían buena piel, buena intimidad? Dunga, dunga. Queda feo que yo diga eso. ¿Cómo? Hacer el amor. No, ¿cómo que queda? Claro, queda feo. ¿Queda feo si no la tenés? No. No. ¿Tenían buena intimidad o no? Es un hombre tranquilo, el hombre. Por eso yo estoy con él. No nos haría, porque si no... Pero... Ah, el tipo, digamos que no la... Es un hombre tranquilo. ¿Vos sos tranquilo? Por ejemplo, ¿qué quiere decir, Petinati? ¿Cómo? Soy una persona, soy una mujer tranquila también. No te cruzaste con ningún tipo en tu vida que te sacuda, que te sacuda, digamos, de la... No, que te... con respeto, ¿eh? Que te sacuda... Que te mueva el piso, como decir. Claro, pero de tu etapa de confort, ¿no? No. No, no, no. Le echamos porque... Nunca un revolcó, nunca un revolcó. Petinati, que nunca imaginé estar en pareja con una persona, ¿entendés? Y menos con él, porque él me siento cómoda porque parece que no se nota la diferencia, ¿entendés? Eso fue lo que hicieron mis amistades, ojo. Y bueno, es un hombre que vive trabajando. Sí, tengo miedo, tengo sospechas de que está con compañerita, porque es un trabajo muy especial. ¿Vos tenés sospechas de que el tipo está con...? Con las compañeras. Bueno, a ver, si está con las compañeras de trabajo, ¿puedes estar con compañeras de trabajo como vos con compañero de trabajo? ¿Cuál es el tema? No, 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 yo no tengo trabajo, no tengo trabajo. Bueno. Estoy tranquila. Ay, Juvie. En mi casa. Sí. Silvia. Este, y no... Silvia, ¿vos...? No, yo tengo un motivo para poder decirle, mirá, vos hiciste esto. ¿Ustedes viven juntos? No, cada uno en su casa. ¿Por qué no conviven si ya se conocen desde el 2018? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo vivo con un hijo. Sí. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 25. Ah, bien, bien. Está. ¡Afuera! Afuera, sí. Sí, de verdad, me han dicho muchas. Hay que sacar. Hay que sacar. Hay que sacar. Hay que sacar. Viviendo con tu mamá. Sí, claro. ¿Y? Bueno, y este, como te estoy diciendo, que yo tengo la sospecha esa porque como él trabaja con sus compañeras... ¿La sospecha de qué, señora? Por favor, sea clara. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él me ha llegado a contar de una compañera que cuenta todo, 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 todo lo que hace con su esposa y con, no sé... Atención. Ah, en la intimidad, en la intimidad. Cuentan al grupo. ¡Otra, otra, otra! Bueno, a ver... Eh, digamos que el mundo es una jungla, los seres humanos somos todos diferentes. Hay gente que le gusta contar intimidades, hay gente que no, hay gente que es más discreta, hay gente que se filma, hay gente que no. Hay gente que saca fotos y las comparte, hay gente que... ¿no? A ver... Silvia, vos nunca te sacaste una foto. O sea, fotos paranormales, sí. No. No, que son normales. No hay ninguna foto anormal. Digamos, fotos en la intimidad con tu pareja, con este tipo... No, jamás. Jamás, no, 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 no. Ni video tampoco. No. Él no te propuso tampoco porque... No, para nada. Gente de confianza. En serio, no, no, no. Perdón, yo también. Supuestamente él también me dice que le molestaba lo que esas compañeras comentaban y se reían. Entonces... ¿Qué comentaba? ¿Qué comentaba? ¿Qué comentaba? ¿Qué comentaba? ¿Qué comentaba, por ejemplo? Me mandaba videollamada. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Eh, siento voces ahí. ¿Y? Y todo cosas así. ¿Siento voces? Sí, por ejemplo, mirá. Ay, sí, te es el mismo. Ahora que él me bloqueó, ahora último... ¿Te bloqueó? ¿Te bloquea? Sí, me bloqueó tres veces con él. Ay, Dios mío. Tres veces bloqueada. Pará, pará un momento, pará, pará. Silvia, vos tenés 63 y tu pareja tiene 47 años. Sí. Y él se pone celoso de vos. Sí, sí, me dice que dónde estoy, dónde estoy, tengo que dar paso. Yo me estaba enfermando en Petinati porque vos sabés que le tenía que estar diciendo y seguía la corriente. ¿Banana? Y una amiga me hizo reflexionar, me dice, pero cómo, no entiendo. Tú venís de que te divorciaste de tu marido, de una violencia doméstica, una... Y cómo vos vas a aceptar esto. Claro, no. Es casi lo mismo, lo único que no te... Levanta la mano. No, decimos, no, que no le van... No, no, levanta la mano a él, pero te digo, es psicológico eso que me estaba enfermando, en sentido, que yo también le decía, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Estás charlando con tu amiga que cuenta cosas? Y él me decía, no, estoy trabajando, yo lo tengo que escuchar porque los seguidores tengo uno de cada lado. ¿En serio? Último momento. Encontramos una oyente que tiene un oído de cada lado de la cara, de la cabeza. Atención. Reiteramos. Encontramos una mujer que tiene un oído de cada lado. Ampliaremos. Silvia. Sí. No me digas que tenés dos ojos adelante. ¿Cómo? No. Bueno. Silvia, lo que no me respondiste, ¿eh? ¿Por qué no conviven? Bueno, supuestamente él nunca me lo planteó. Y si me lo planteaban, no lo podía hacer, Fessinati. Sí, porque esta es mi casa y acá tengo que estar en mi hogar. ¿Estás con tu hijo? Él tiene un hijo también. Ah, él tiene un hijo. Sí, tiene un hijo. Vos sos una mujer de hogar. Sí. Yo sí. Bien. Silvia. ¿Perdón? ¿Perdón? Hola. Sí. Sí. Te quería preguntar, Silvia, si vos algún momento se lo propusiste. Mirá, hace poco fuimos a pasear a la casa de una amiga, tenía una invitación muy grata. Después pasábamos unos días afuera en la barra del Chuy. A la casa de tu amiga. Y bueno, y él se planteó también ese tema en la mesa porque una amiga conoció a un señor allá en la barra del Chuy y le propuso casamiento. También es grande, es más grande que yo. Sí. El señor es más chico que ella. Entonces le digo, pero acá hay uno que dispara el casamiento, le dije. Entonces él agarró y me dijo, no, pero vos estás dispuesta a dejar todo, si yo se planteara casamiento, dejar tu casa y veniste a vivir conmigo, me dijo. Y le dije, sí, y me salió eso. ¡Opa! Hay amor ahí, ¿eh? ¡Pucha! Pero estás segura, me decía él. Pero me parece que el inseguro era él. Sí. Silvia, ¿hoy están separados? Sí. ¿Por qué razón están separados? Por celos, porque te dije que me llamó, empezó la mañana, yo había ido a la policlínica, le dije que había ido a la policlínica. Sí, voy a la policlínica. Después le dije que fui a pagar, le tuve que decir todo en realidad. Sí. Que fui a pagar Oca. Para, para, para. ¿Es de los que te piden que le cuentes todo para ver dónde estás? Todo, todo, todo. Ahora está más frenado. No, pero eso está mal, eso está mal. Claro que está mal. Claro que está, pésimo está. Él está así, le digo, no, tú tenés que cambiar, le digo, no podés decirme que tú sos así. Acordate todo el cambio que hiciste conociéndome a mí, todo orientado. A ver, ¿en qué cambió él gracias a vos? Esto es muy lindo de escuchar. El cambio que hizo Radical, el ánimo. El ánimo. Era un tipo, era un tipo, era un tipo cabizbajo. Sí, totalmente en la oscuridad. Oh, claro. Que vi en la oscuridad, entrabas a la casa en la oscuridad. Ahora, es un hogar verdadero donde está. Qué lindo con lo que contás. Entonces a mí me encanta también a su vez, porque todo lo que yo le digo, cariño, está bueno para hacer tal cosa. Prende la lucha. Sí, 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 yo voy, yo voy. ¿Cómo le decís, cariño? Cariño. Qué lindo. Cariño, ¿qué te parece si, por ejemplo, ordenar el galpón? Mirá, ¿qué te parece, cariño? Si compras un jueguito de living, si no lo podés comprar nuevo, compras usado. Claro. ¿Qué te parece? Y dices, sí, tenés razón. Y al otro día, o a los tres días, ya aparece con el juego de living. Qué lindo. O sea, que te hace caso como si fueras la madre. Todo, todo, todo. Arriba, arroqués, anima. Como si fueras la vieja. Sí. Sí, sí. Mamá me dijo que me compre un juego de living. Por ejemplo, un día, te había roto una baldosa de la escalera, ¿viste? Bueno, y yo estaba cocinando y ya terminé de cocinar y dije, la comida está pronta, cariño. Y dije, ah, bueno, tal, tal, tal. Y dejó todo ahí. Digo, no, ¿tú terminaste la tarea? Y dijo, no. Ah, entonces no, cariño. Me parece que te conviene terminar la tarea y después comemos, tranquila. ¿Entendés? Y él dice que nunca había permitido a nadie mandonear. Pero digo, yo no te mandoneo. Silvia, ¿qué pasó para estar ahora distanciado, separado? Bueno, es que él se supuso en su cabeza, cuando yo me subí a la casa de mi amiga Marta, que hace más de 30 años que ella considero una amiga y una hermana. Marta. Marta, la señora Marta. Sí. Yo la adoro a esa señora. Es más, es como una hermana para mí. Entonces, él como que se pone celoso. Entonces me dice, sí estoy acá en la casa de Martita, le dije. Entonces me llamó una o dos veces. Yo estaba en el baño. Sí. Y Martita me dijo, mirá que sonó el celular como dos veces. Creo que mi novia me está engañando con otro. Upa. Entonces su cabeza dice que yo, ¿por qué hablé en el baño encerrada? Y le digo, perdón, ¿cómo hablé en el baño encerrada? Sí. No, no, de ninguna manera estás diciendo una cosa. Bueno, entonces al rato le dije, hola cariño, mirá, yo llegué a casa. Sí. Bueno, me dice, ¿ah, estás en tu casa? Sí. Ah, bueno, que sea, fue mi plan que me bloqueó. ¿Qué? Por tercera vez, pues, Nati. No me da opción a hablar, a defenderme. Siento que él trabaja en un lugar que te da la posibilidad de defenderte. ¿Entendés lo que te digo? No, no, ni quiero saber. Silvia, ¿a quién hay que llamar? A Flavio. Hay que llamar a Flavio, ¿para qué? Para que, por favor, cambie esa manera de ser. Que no sea más así conmigo. Yo no me lo merezco. Que no sea, que no sea como. Que no sea tan celoso que él, porque él tiene, capaz que tiene hechas, tipo, continúa así, y por qué tiene sospecha de mí. Y él nunca me pudo agregar, decir, tú te vienes, vas a un falso para él. No, nunca, nunca. Y mirá que le ató ahora, me llama, me viene. Te llama para saber dónde estás, con quién estás, te hace videollamadas para mostrame dónde estás, con quién estás. Sí, me ha hecho videollamadas. Eso se lo prohibí. Es un obsesivo el tipo. Es un obsesivo, sí. Pero ahora cambió eso de la videollamada. No me hace más videollamada, porque yo le prohibí. ¿Le prohibiste o te dejo? Sí, le dije que nos dejábamos por un tiempo. Pero ahora te bloqueó, ¿hace cuánto que están bloqueados? Recién, ¿sabés cuándo me desbloqueó? Hoy de mañana, porque le dije, lo llamé a Petinati para que me diera una mano. Y me dice, no entiendo, me puso el mensaje. ¿Y en serio le dijiste eso? Y le dije, mirá que pedí una mano para que, por eso le pido a Petinati, por favor, que él lo diga delante de todas que están escuchando, que tengo gente conocida, de que, por favor, no desconfíe más de mí y que me dé la posibilidad a expresarme, ¿entendés? ¿Vos confiás en él? Yo confío, pero me hace saber, como yo le digo. Por ejemplo, te voy a hacer una cosa. Atención. Me dice, vos tenés a alguien ahí en el mensaje que vos hablás escondidas, susurras, y te digo, no, te estoy equivocando. Bueno, ¿sabés una cosa? Tomá, tomá mi celular y dame el tuyo. ¡Oh! Sí, así se lo dijo el señor. Atención. ¿Quién dijo eso? Él, él. No quiso, no quiso. No. Quiero decir, ¿quién tiene algo para ocultar? Él. Sí. Bueno, otra vez pasó lo mismo. Pará, pará, pará. Esto es de locos, ¿eh? Momento, esto es importante. Sí. Vos le pediste a tu pareja, o mejor dicho, vos le preguntaste a tu pareja, ¿Vos guardás cosas en el celular? ¿Ocultás cosas como para que yo no vea, no sepa? Y él te dijo que no. Él me dijo que no, que él tiene nada. Entonces vos le dijiste, tomá mi celular y dame el tuyo. Sí, porque está continuamente sospechando hasta cuando voy a la casa, que yo mensajero. Mañana. ¿Y él no quiso dártelo? No quiso. Este es un buen tema para mañana. Mañana. ¿Está bien que tu pareja te diga, tomá mi celular, dame el tuyo? Yo me la jugué, ya te dije. Claro. Lo que pasa es que... No opciones. A ver, tampoco seamos tontos. No. Tampoco seamos tontos. Sí. Vos podías haber borrado o limpiado tu celular. Y en el momento en que lo limpiaste, se lo pidiste. No, 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 no. No sería capaz. ¿Puedo creerlo? ¿Puedo creerlo así? Sí. No, no, no. Bien. ¿Hay que llamar a Flavio para qué? Para pedirle, por favor, que cambie. Que cambie para siempre. Que no diga, yo soy así. Que no diga, sí. Que él me pidió que me extraña, me dijo. Que me extrañaba, pero que... Me invitó a ir a la rambla. ¿Gitana? Sí. Silvia, vos querés... Dice que yo soy la gitana. ¿Vos querés...? ¿Cómo? Que yo soy la gitana de él, que... Que lo tenés embobado. Yo sé. Silvia, vos querés volver y querés que él cambie, que no desconfíe más que vos. Sí, que cambie, que cambie, por favor, porque yo me pongo mal. Que no sea celoso, claro, claro, que esto no es sano para nadie. No, es para nada. ¿Vos te hacés respuesta? Ahora nomás está en silencio. ¿Quién? ¿Entendés? Él, ahora está en silencio, pero hoy... Pero que tenés una cámara que grababa. No, 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 no. Él está trabajando, hoy trabaja 16 horas. Está trabajando ahora, pero igual puede atender el celular. ¿Vos te hacés responsable de todo lo que dijiste de lo que va a pasar? Sí, porque yo no agregué ni saqué. Me hago responsable. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste que no agrega? Que no agregué lo que... Ni saqué, ni saqué, ni saqué la verdad. Yo te tengo que hacer una pregunta. ¿La pregunta? Queda entre nosotros. ¿Vos, desde que conociste a este tipo, nunca estuviste con otro? No, Pettinacci, no, no, no. ¿Vos, desde que estuviste con él, nunca te escribiste con nadie? No, Pettinacci. Yo me escribo con mis amistades, tengo muchas amistades, te lo pueden decir ellos porque ya es feo. Ah, me decís... ¿Vos creés que él estuvo con otra, estando con vos? Sí, me parece que sí. ¿Lo perdonarías? Si él me lo dice, sí. Ah, o sea, te lo tiene que confesar. Él me lo tiene que decir. ¿Vos le pagarías con la misma moneda, la ley del talión? No, 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 eso queda muy feo hacer eso. No, dejarlo, decirle por qué. Me hizo eso, diciendo el trato que hicimos de principio, está viendo que somos, la diferencia que tenemos de edad. 16 años más grande que él sos. Bueno, no me machacé. Pero no, 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 me gusta remarcarlo por si alguien se enganchó ahora con la historia. Silvia, vos te haces responsable de todo lo que dijiste de lo que va a pasar. Sí, me hago responsable. Dios se risa, Dios se risa, Dios se risa. ¡Ay, tanda! Alegría, Dios se risa, Dios se risa, Dios se risa y alegría. Presentó Doña Coca. El siguiente espacio es una presentación de la Casa de la Engrampadora. No camine más. En la Casa de la Engrampadora, experimente la solución. En la radio de risa me dobló, en la radio de risa me dobló, a sus pies de risa me dobló. En la radio de risa me dobló, en la radio de risa me dobló, a sus pies de risa me dobló. ¿Es necesario esto? Silvia tiene 63 años, Flavio 47, se llevan 16 años. Y él dice que ella es su gitana. Qué bonita que eres, gitana. ¿Será porque... Pero qué misterioso. ...ella puede todo con él? Gitana, robaste mi alma. Gitana, me volvés loco. Ella y su gitana. Eso es lo que dice Flavio. Sí. Pero Flavio se convirtió en un tipo celoso. Gitana, ¿por qué te vas? Desconfiado. ¿Sos una daga? Obsesivo. Gitana, ¿por qué te vas? Él sospecha constantemente de la infidelidad de Silvia. Silvia tiene 63. Él, 47. Y él le hizo videollamadas para saber dónde está, con quién está. De manera obsesiva hasta que ella lo frenó. Pero aún así, él la bloqueó. Porque sigue siendo celoso y desconfiado. Por otro lado, Silvia sospecha que él puede estar con otra chica. Más allá de la diferencia de edad, que son 16 años. Flavio tiene 47, ella 63. Y eso también influye, dice Silvia, a la hora de sospechar que él puede estar con otra persona. ¿Será que él sospecha de Silvia o es obsesivo con ella porque el que tiene la hecha tiene la sospecha? ¡Hola, pucha! ¿Es así la frase? ¿Y cómo sabés? ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¿Dónde vamos? Atención. Silvia, ¿está ahí? Sí, estoy acá, Petri Nacho. Silvia, ¿Flavio tiene dos celulares? Tiene dos. ¿Pero por qué tiene dos celulares? Ah, Vicente, buena pregunta. ¿Por qué tiene dos celulares, Flavio? Es una buena pregunta que nunca se me dio, te juro, preguntame. ¿Ah, nunca le preguntaste? No, me bloqueé de una y ahora me había bloqueado de los dos. Ok, vamos. ¡Claro! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Ahí vamos! Destino sin guiar ¿Dónde va mi vida? Y por las dudas el amor Se aleja de mí Sigo anhelando las horas que estuve junto a ti En noches y días con la vista arriba pensando... Hola. ¿Qué haces, Flavio? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? ¿En serio no sabés quién soy? ¿Eh? ¡Flavio, te habla Petri Nacho y de malos pensamientos! ¿Cómo estás, mi viejito? ¡Qué lindo escucharte, Flavio! ¿Cómo estás? Bien, trabajando. Trabajando. No, no, es que pasás horas y horas en el laburo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bien. Bueno, gracias por atendernos porque realmente teníamos muchas ganas de hablar con vos, Flavio. Vos sabés por qué te estamos llamando, ¿no? Bueno, no tenés ni idea. ¿No tenés ni idea? Te la voy a hacer rápido porque realmente es una linda noticia que me cuesta muchísimo guardarme. Flavio, te llamamos por amor. Flavio, te llamamos por amor, ¿al dinero? ¿Al dinero? No, no, no. Ah. No, no, no. Ah, sé que... ¿Vos estás enamorado? Bueno, es difícil esa pregunta. ¿Cómo? Es difícil esa pregunta. No, la pregunta no es difícil. Es difícil la respuesta, capaz. Pero... Claro, verdad. Pero no, no, tampoco tiene que ser difícil la respuesta. Es solamente si lo sentís, lo decís. Estás... Pues enamorado, no. Me enamorado, no, dice. Pero uno tiene sentimientos, sí, y bueno. Tenés sentimientos, pero son fuertes. Sí, podría ser, sí. 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 Son... A ver, más allá de ser fuertes, ¿son sinceros? Sí, soy honesto, ¿viste? ¿Cómo? Que soy honesto, bueno. ¿Ustedes lo entienden? No. ¿Eh? ¿Qué me decís, Flavio? Sincero tiene que ser, claro. No, no. Claro, tiene que ser honesto el sentimiento. ¿Y cuál es el sentimiento honesto que tenés hacia una persona que te hace latir el corazón rápidamente? Al momento no sé, ¿eh? Al momento ando, ¿viste? Andás como... Tantas cosas en la cara, tantas preocupaciones que no tengo mucho tiempo para estar pensando. ¿A de la boca? Sí. Flavio, yo te voy a dar la respuesta, por lo menos te voy a dar el nombre. Atención. Yo te voy a dar un nombre y vos me vas a tener que decir la primera palabra que se te ocurre escuchando este nombre. ¿Está bien? Sí, a ver. Silvia. Ah, mi gitana. ¿Gitana? ¡Ay, Dios mío! Ah, salió mi gitana, salió. Ajá. Hay un tema, ¿hacés acordar al tema ese? Negros tus cabellos. Sí, tanto a mí. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor. ¿Cómo sigue? Con una espada. Claro. En los tus cabellos, cubrían tu cuerpo. Claro. Tan que nadie amó, nadie bailando. Ah, estamos buenos. Estamos buenos. ¿Cómo me gusta? Otros te besaban, te verás a mí, a quien miramos. Flavio, Flavio, Flavio. ¿Hay amor si hablamos de Silvia? Ah, se la quiero mucho. No, 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 no. Querer mucho se quiere a un perro, a un primo, a un amigo, a una tía, una tía, un vecino, compañero de laburo. Flavio, ¿qué sentís por Silvia? ¡Ya! ¡Tiempo! Mucho cariño. No, cariño se siente un gato. Te amo. Te amo. ¿Cómo, Flavio? El amor, sé que sé, cómo es para los sentimientos, cariño, sé que sé. ¿Qué? Pará. Flavio, sos un tipo que te cuesta... El amor, el amor siento por el hijo. ¿Te cuesta expresar el amor? ¿Te cuesta expresar los sentimientos? Pero tú. Claro que sí. Bueno, a ver, no, 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 es entendible. A la mayoría de las personas les cuesta expresar sus sentimientos o por vergüenza, por no encontrar las palabras, por falta de comunicación. No, porque, viste, no pasa tantas cosas que es muy difícil expresarse realmente. Claro, por miedo a responsabilidad, porque te da miedo. Están enamorados a uno, le da miedo. ¿O no? No sé si es enamorado, pero querés o querés, cómo no. ¿Cómo no? ¿Y la tenés bloqueada? Sí, pa, son cosas que te dan a veces, viste, para hacer una pausa. ¿Por qué bloqueaste al amor que tanto querés? Ah, porque soy así, tengo que cambiar eso. Pero, ¿cuántos años tenés, 19, 20? No, no, siempre fue así. Siempre, lamentablemente, está mal, ¿no? ¿Qué sos, celoso, celoso? Sí, estoy así, es verdad. Pero para evitar problemas o evitar este... Sí. Yo qué sé. ¿Sos desconfiado? Si es una palabra equivocada, preferible alejarse y ya está. ¿Sos desconfiado? Sí, desconfiado de todo. ¿Quién me confía hoy en día? Es un idiota. Yo, yo, yo confío en todo el mundo. No, no estoy con alguien para desconfiar. No, no se sabe, lo que pasa es que uno a veces tiene que cambiar la forma de hacer. Mucho tiempo fue así, viste, y es muy difícil cambiar. Es muy difícil. ¿Vos creés que ella te engañó o te engaña? No, muy buena persona. Lo que pasa es que... ¿Y por qué sospechas de ella? ¿Por qué la molestás llamándola, haciéndole videollamadas, preguntándole cosas? ¿Qué sentiste cuando la engañaste por primera vez? ¿Qué sentiste cuando la engañaste por primera vez? No, no me estresa tampoco. ¿Nunca la engañaste? No, yo te digo que estoy con ella, estoy solo con ella. Yo te lo dije. Bien. Flavio, ¿vos sabés por qué ahora estamos hablando con vos? Y yo no sé, para hablar con ella. Silvia te lo va a decir. A ver, escucho. Silvia te va a contar. Te pido, por favor, escuchá atentamente y préstale atención a las señales que te va a decir. Te pedimos, por favor, Flavio. Ella es como una madre para vos, ¿cierto? Silvia. Sí, hola, Petinati. Hola, Silvia. Estoy con el amor de tu vida en la línea. ¿Eh? Bueno, el amor de la vida de uno es el que uno tiene. Después pueden cambiar. Salud, saludalo, saludalo, Silvia. Hola, cariño, ¿cómo estás? Hola, cariño. ¿Me das bien? Bien, Gita. ¿Cansado? Sí. Un poco, sí. Sacá la música porque él tiene una papa en la boca que no se le entiende un soré. No, está muy cansado lo que pasa. Hoy trabaja 16 horas. No me interesa. A mí lo único que me interesa es que sea honesto y sincero con vos. Claro. Y que se comporte como un hombre. Y que se comporte como un hombre grande. Tiene 47 años. Y está con una dama que merece lo mejor en sus últimos años. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, perdón. Me expresé mal. Lo que quise decir es que en los últimos años ella no ha tenido suerte en el amor. Y que una vez que vos golpeaste la puerta, Flavio... ¿Y qué ha tenido suerte, Peti? Dijime vos. Yo tuve suerte en el amor. Yo tuve suerte en el amor. Sí. Bueno, después... ¿La duro por ti? No, pero después no funcionó. Ah, bueno. Pero mientras dura... ¿Dura? Hay que disfrutar, ¿no? Mientras dura es... Hasta que acá hay que disfrutarse. Exactamente. Atención. Silvia. Sí. Háblale a tu amor. Hola, cariño. Yo te dije que me llamaran, que le pedí a Peti Nati una mano, ¿te acordás? Sí. Ah, de locas. Bueno. No, no estoy loca. ¿Qué querés? Hablale, hablale, Silvia. Hablale. Yo lo que quiero es que tú hagas saber de que no desconfíes más de mí. Porque yo te había dicho que nunca iba a imaginar de que yo iba a formar una pareja contigo, ¿entendés? ¡Guau! Y yo no sé por qué tú continuamente querés que... Si no te contesto rápido el mensaje o el celular, estás pensando que, no sé, que te pasará por tu cabeza. Sí. La otra vez estaba en la de Martita y yo estaba en el baño. No llevo el celular al baño. Y mi amiga me dijo que esto no lo veas el celular. Y tú me dijiste por qué no te tenías de ir a después llamar. Te dije que estaba en casa. Y me dijiste, ¿ya está en tu casa? Ah, mira. Bueno, que seas feliz. Sí. Me bloqueaste otra vez. ¿Entendés? Siendo que en lugares que te dan la oportunidad de pisarte, a decir, es lo peor que hay. Sabés que los dolores te sentís cuando te bloquean. No tenés la oportunidad de pisarte, de decir, no, mirá, me tomé un taxi. Por eso que estoy en casa. Pero quiero que cambies esa parte, porque no digas, yo estoy así, no digas eso, mamá. Que toda la gente escuche. Y Petinete iba a ser testigo de que no vas a cambiar. Porque tú cambiaste muchísimo de que yo te conocí. Sí, gracias al amor. Uno cambia para bien, gracias al amor, ¿eh? Sí. Flavio. Sí, sí. Silvia te quiere y te quiere bien. Y te quiere cerca y sano. Porque el amor sano es el que sirve. Bueno, hay que ser intento. Punto número uno. A partir de ahora, pasos a seguir, Flavio. ¿Me escuchás? No, explícamelo. Flavio. Pasos a seguir. Punto número uno. La desbloqueás. Bueno, vale. Punto número dos, le escribís. Punto número tres. Armás una linda cita para volver a encontrarse. Atención. Bueno. Punto número cuatro. Hoy. Mañana. Vas a respetar y a valorar este amor que se tienen. Bueno, es verdad. Vale. Sí. Bien. Vamos a empezar por el punto. Vamos todavía. ¿Te gusta, Silvia, todo lo que Flavio va a hacer? Sí, me encanta. ¿Cómo no me encantaría? Bien. Yo lo quiero mucho porque sí sugerir. Y punto número cinco. Silvia te va a hacer una pregunta. Que nunca te quiso, nunca se le pasó por la cabeza, pero ahora se nos ocurrió y Silvia te la va a preguntar. Adelante. Adelante. A ver. La pregunta... Quiero saber a ver si tú estás... Si estuviste con alguien... No. ¿Cómo estás? Bueno. No te atreves a decírmelo porque sé que sentí mucho cariño conmigo. ¿Cómo sentimos a las dos? Jugatela. No, ya estoy solo. No, 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 nadie preguntó si está acompañado. La pregunta fue clara y directa. Silvia, formule la pregunta nuevamente. ¿Y la pregunta? Yo creo que te pregunto que me digas... Estuviste con otra persona, por eso me das un tiempo... Me bloqueás a los diez días, me comunicamos después de los quince días. Sí. Eso es lo que yo quiero que me lo digas porque... Atención. No. ¿No? ¿No? No. Sinceramente. Bien. Eso sí. O sea que no estuviste con nadie. No. Bien. Segunda pregunta que Silvia quiere hacerte, que nunca te hizo... Nunca se le pasó por la cabeza, pero... Nosotros le trasladamos la pregunta. Silvia, ¿te acordás cuál es la pregunta, no? Recuerdame la época que hablamos. Dos... 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 Fons. Sí. Dos. Dos Fons. Dos Fons. Es el inglés. No entiendo, es el inglés. La pregunta, Silvia, de los teléfonos. Ah, extra... Saben que te iba a preguntar que nunca se me pasó por la cabeza... ¿Por qué tienes dos teléfonos? Ah. Atención. Porque me gustan los teléfonos más o menos. ¿Qué? Ah, mirá. Ah, mirá. Porque no hay cuatro. Muy fenómeno. Alguien que me alcance el listurín. ¡Eso no me no! ¿Por qué tenés dos celulares? Porque me gustan los teléfonos. Mirá. Entonces tenés cuatro. Cinco, diez. Flavio, la pregunta... Callate la boca. La pregunta es... ¿Por qué tenés dos celulares? Te pregunta tu mujer. Oh, esa palabra es... Tú sos mi mujer. Pero... Pero... ¡Flavio, responda! ¿Qué pasó? No, yo creo que a veces uno se le gasta la batería y no usás el otro, mamá. ¿Qué? ¡Andá a cagar! Porque a uno se le gasta la batería y usás el otro. Vos no sos tan... ¡Hoy la pucha! No, yo no sé, no, no, el tema es cuando dice que vos tenés varios teléfonos y te habrá una pregunta y está, te quedás con un chivejo, pero no querés decir más. ¡Flavio! Tercera pregunta que Silvia quiere hacerte, te la voy a formular yo, así la hacemos rápido. Pregunta número tres. Sí, dale, dale. Sí. ¿Vos estás de acuerdo, obviamente, en desbloquearla, verse, tratar de valorar y respetar la relación, ¿verdad? Claro, claro. Bien, la pregunta es, cuando se vean, ¿estarías dispuesto a darle tu teléfono para que Silvia vea tu teléfono y Silvia darte a vos su teléfono? Pero yo no quiero enviar su espacio tampoco. ¿Cómo? Yo no quiero enviar su espacio tampoco, eso es algo privado, ¿no? Es algo privado. No entiendo. No, está bien, tiene razón. Sí. Tiene razón. Yo ahí estoy con él. No. El teléfono es algo privado, no se tiene que mostrar. No. Bueno. O tú lo oías. ¿Cómo? O vos lo harías petinante. No, la pregunta está hecha a vos, porque yo me la jugué dos veces. Ya sé que fue una de esas, si querés cambiamos, pero no. Es una falta de respeto, ¿sabés? Es una falta de respeto. Ah, viste. Sí. Pero entonces no tenés que desconfiar con quién está mensajeando, si estoy llamando, quién me llama, ¿entendés? Para que te enojes un poco conmigo, ¿no? Claro, claro. Ah, ¿te gusta verme en acá? A veces sí. Oh. A veces sí. Ay, Dios mío. Acá lo importante es empezar de nuevo, volver a empezar desde cero. Sí, como fue al principio. Claro. Flavio, ¿vos la querés? Sí. Decíselo, decíselo. Atención. La quiero mucho, mi gitana. Ah, gracias, Olivia. Vamos todavía. Gracias, Olivia. ¿Cuándo se van a ver? Hoy en la Rambla. ¿Hoy? Vamos todavía. ¿Te gustaría, Flavio, verla hoy en la Rambla, Silvia? Esperemos que me llueva, viste, que está feo el tiempo, pero sí, cómo no. No, pero tú te prestaron un auto, me dijiste. Sí. Tenías una moto porque te prestaron un auto. Sí. Y mi pregunta... Hola, pequeñote. Sí, mi amor. Mi pregunta fue... Ah, te prestaron un auto. ¿Quiere decir que de un hombre no es porque el hombre dice que cuida más el auto que la mujer? No, no. Ay, Dios mío. No, eso no es así. Tonterías, eso es una tontería. No, no. No, no, no. Ya la pregunta ya está hecha. Ahí está, ya está hecha. Se terminaron las preguntas. Ahora vamos a los hechos. Flavio, hoy a la noche te vas a ver con Silvia. Claro. Sí, cómo no. Hay posibilidades de... Dunga-dunga. De conversar tranquilos, claro que sí. Bien. Silvia. Atención. Sí. ¿Te gustaría...? Traca-traca. No se dice... No, conversar tranquilos en la Rambla. Sí, por supuesto, obvio. Cómo no. ¿Cuántas veces hemos ido a hablar en la Rambla para bajarla de niveles? Ya. Sí. Flavio. Sí. Con todo hoy, eh. Vale, gracias a ti. Saludos a todos mis reyes. Vamos arriba. Silvia. Sí. A ver, mojita, no, vale. Bueno, adelante. Sí, cariño. Silvia, hoy... Vuelve mis ojos verdes. Mis ojitos verdes. Flavio. Vuelve los ojitos verdes hoy. Sí, Flavio. Está bien. ¿Y de ella qué podés resaltar? Es que me gusta comer. Me gusta todo eso. Claro. ¿De cuántos años parece, Flavio? Muy buena. Sí. Hay una becranita rica. ¿Cómo? Veterana muy rica. Veterana rica. Silvia. ¿Vos sabías que sos una veterana rica? No, yo soy pobre, no soy nadie negra. No, pero la riqueza va en otro lado, ¿verdad, Flavio? Claro que sí. ¿En dónde? La apariencia es lo de menos. ¿La apariencia es lo de menos? No. Coma los pensamientos. Coma los pensamientos. Paso una tarde loca. A comerla. Y bien vendo la radio. 6, 3, ella. 4, 7, él. Coma los pensamientos. Ojo a la rambla hoy que pueden estallar. Paso una tarde loca. No vamos a la pausa. No vamos, qué pausa. Y bien vendo la radio. Y bien vendo la radio. Otra sonrisa provoca. Y bien vendo la radio. Y bien vendo la radio. Chao, hasta mañana. La engrampadora Red Lid G.